En medio de una riña, fue asesinado un hombre a puñal en hechos sucedidos en el municipio de El Copé y César la madrugada de ayer, según dijeron las autoridades. La víctima respondía al nombre de Diego José Marriaga de la Cruz, oriundo de Sabanas de San Ángel, de 26 años de edad, de ocupación oficios varios, y residente en la calle Tercera con Carrera 33 del barrio El Carmen, quien de acuerdo a la policía se encontraba con un grupo de personas departiendo y consumiendo bebidas embriagantes cuando se presentó una riña entre una pareja sentimental. Según los investigadores, Marriaga de la Cruz salió en defensa de uno de los participantes de la riña, y es cuando José Rafael Vuelvas Alcendra, sin mediar palabras, lo agredió con un arma blanca tipo navaja a la altura del tórax lado izquierdo, según las versiones dadas por los testigos causándole la muerte de manera inmediata, porque la víctima llegó sin signos vitales al hospital San Roque del Copé. Mediante el despliegue de diferentes planes, personal policial dio con la detención del presupuesto responsable de este hecho en la carrera 24 número 4 del barrio La Esperanza, luego de que un testigo presencial de lo sucedido lo señalara. Por lo anterior, investigadores llegaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver y trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valle dupar para la necropsia. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes como presunto responsable del delito de homicidio y se recopilaron suficientes materiales promatorios al respecto.